...he impulsado una sociedad de derechos, una libre participación ciudadana. Ejemplo de ello es el derecho a la educación sustentado en otorgamiento del programa Beca Salario que brinda un estímulo económico a partir del tercero de secundaria hasta la universidad a todos los estudiantes del sistema educativo público. En Morelos la educación no es un gasto, es la mejor inversión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió congruentemente el carácter constitucional del matrimonio igualitario reconociéndole este derecho a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. Es bien sabido a nivel nacional que el Episcopado Mexicano ha resuelto una movilización con la intención de revertir la iniciativa del Ejecutivo Federal en este tema y para ese fin se anuncia una concentración masiva en próxima fecha de septiembre. Como gente de izquierda siempre he estado a favor de los derechos, que no pueden ser negados por ningún dogma o postura ideológica política, el reconocimiento a los derechos es una de las expresiones más avanzadas de las fuerzas progresistas. Desde el inicio de este gobierno promulgamos la ley de atención a víctimas y la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado, que reconoce resarcir el daño a las víctimas y la que reconoce el derecho de todas las personas para ser tratadas por igual. También con la creación de municipios indígenas que reconoce a los pueblos originarios y por supuesto la reforma constitucional, la primera en el país a ese nivel que establece el matrimonio igualitario en el Estado de Morelos. Ante esto, el gobierno del Estado sufre una confabulación de fuerzas conservadoras en contra de un gobierno progresista, bajo una demanda de juicio sumario que exige la desaparición de poderes en el Estado de Morelos, que salga el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto es un despropósito. No existen elementos de ingobernabilidad que justifiquen tal acción. Es un atentado a la soberanía misma del Estado de Morelos. Consideramos que esta confabulación es para un ataque político de grupos conservadores que fueron convocados en la propia Catedral de Cuernavaca para que, encubiertos en la consigna contra la inseguridad, se estableciera una acción que busca revertir esta histórica reforma en materia de derechos humanos. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo Estatal. Desde el inicio de mi administración, se garantizó en la Constitución del Estado otorgar 2.5% del presupuesto estatal, que se traduce en estos cuatro años en 6.400 millones de pesos. Esto implica un incremento anual de 600 millones de pesos. Hace dos años, respetamos la decisión del Congreso del Estado de llevar a cabo una auditoría a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en virtud de los señalamientos que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación por Contratos Realizados con Dependencias Federales. Hace dos años, respetamos la decisión del Congreso del Estado de Morelos de auditar el empréstito autorizado al Gobierno del Estado por 2.800 millones de pesos. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos no encontró ninguna observación de carácter resarcitorio que ubicara responsabilidades a servidores públicos del Ejecutivo del Estado. Estamos a favor de la transparencia y contra la opacidad. Prueba de esto es que durante mis tres años de gobierno he presentado, junto con mi gabinete, la declaración patrimonial, la cual tiene carácter público sin datos reservados. Todos son abiertos, al igual que mi declaración fiscal y de conflicto de intereses. Por ello, nos parece desproporcionado calificar como violación a la autonomía universitaria el hecho de que se revisen los recursos públicos que son del Estado de Morelos y de la Federación. Ante el repentino activismo político del rector de la UAHEN, quiero precisar. Existen 17 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República contra instancias del Estado de Morelos. Esa es información pública que pueden consultar en el portal de la Auditoría Superior. Ninguna de ellas, de estas demandas presentadas ante la PGR, corresponden al titular del Poder Ejecutivo, ni a alguno de los miembros del gabinete que me honro encabezar. Once de ellas corresponden a la administración anterior, Servicio de Salud e Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, pero seis a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Seis, cinco, cinco de ellas son de la actual administración, de la actual administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esa es una instancia superior de fiscalización que no corresponde a la instancia fiscalizadora estatal. Reitero, el llamado al diálogo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es de conocimiento de todos que he considerado el diálogo como herramienta fundamental para lograr acuerdos y lo he hecho como gobernador y como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la materia educativa. Es clara esta confabulación para un ataque político de fuerzas conservadoras contra un gobierno progresista. Aparecen sectores muy retardatarios del transporte, grupos que se resisten a la modernización del mismo cuando es una obligación de las entidades federativas de la megalópolis en particular entrar a un sistema de transporte sustentable que no contamine y que sea mejor para los habitantes de Morelos. Bajo este proceso está en proceso de autorización los créditos de Banco Mundial y Banobras por 1.200 millones de pesos para lograr la transformación del sistema de transporte masivo en donde los transportistas están incluidos, son y serán socios de dicho proyecto, contarán con servicio médico y prestaciones sociales. Frente a esta realidad, la gobernabilidad democrática se da en Morelos, las instituciones actuamos con toda responsabilidad y consideramos que no hay que confundir a la opinión pública con demandas que no tienen mayor sustento que el interés particular de quien las encabeza, el obispo Ramón Castro y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez y los líderes transportistas que se niegan a la modernización del transporte. En Morelos funcionan todas y cada una de las instituciones educativas, se tienen inversiones por más de 60 mil millones de pesos en autopistas, plazas comerciales, centros de diversión y esparcimiento, gasoducto, termoeléctrica, desarrollos habitacionales y nuevos hoteles entre muchas otras. Este es un claro signo de la confianza de empresarios y de inversionistas por los logros obtenidos en seguridad pública, donde destaca la reducción del 82% del secuestro y el 28% de delitos de alto impacto. Morelos avanza con cada una de sus instituciones de la mano de la participación ciudadana. Hay gobernabilidad y funciona el Estado tener normalidad democrática. Muchas gracias.